Bueno y como dicen el muerto al pozo y el vivo al gozo, fíjense nada más, justo estaban extraditando el día 15 a Ovidio Guzmán, ayer apenas, a Estados Unidos, Emma Coronel acababa de recuperar su libertad dos días antes y pues se fue de fiesta a un bar y la grabaron a dos días de que salió de este centro de manejo residencial de reinserción en Long Beach, Emma Coronel, esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, fue vista celebrando en un bar de California, hay varios videos y fotografías en redes sociales donde se ve a Emma Coronel que va acompañada de varias personas, la misma noche del 15 de septiembre entre las personas que van con ellas se encuentra su abogada Mariel Colón, van llegando a un bar que se llama El Parayón, allá mismo en California, unas horas antes acababa de regresar, acababa de regresar, no acababa de llegar Ovidio Guzmán el Chapo, el hijo de Griselda Guadalupe López y de Joaquín Guzmán a Estados Unidos y ella pues ya andaba de fiesta, muy contenta, por eso les digo que se la pasan re bien y le sale bien barato el hacer este tipo de delitos, cometer este tipo de delitos en México, ya millonaria de fiesta, su esposo a mascar barrotet, lo que le quede de vida y ya se acabó y ella feliz, soltó la sopa, pagó una lana, vive millonaria, no pasa absolutamente nada, este es el país que dice que hace justicia y en México por cierto no tiene abierto ningún expediente, para México ella sigue siendo una buena mujer. YouTube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados, en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados, por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos, todos los días subimos vídeos con esos contenidos, no olvides que ya abrimos un nuevo canal Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete.